¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. En este video les voy a enseñar a hacer una mascarilla de yogurt, avena y miel, que les va a ayudar a tener una piel mucho más suave, a combatir esos granitos tan molestos y a blanquear un poquito nuestro rostro porque luego pues se empieza a oscurecer y tomamos un tono diferente por la exposición al sol. Y para algunas de nosotras no va a estar nada mal empezar a combatir la aparición de pequeñas líneas de expresión que a futuro se pueden convertir en arruguitas y para esto la miel es maravillosa ya que tiene antioxidantes, regenera la piel y sana. Además de que va a quitar lo rojito que lleguemos a tener por el mismo acné. ¡Así que empecemos con el video! Vas a necesitar yogurt natural sin azúcar y sin grasa. Un poco de avena, no importa si es entero o molida, de todos modos sirve para absorber la grasa. Y un poco de miel de abeja natural, entre más oscura y concentrada mejor. En un recipiente vas a poner una cucharadita de avena. Aproximadamente 4 cucharaditas de yogurt natural sin azúcar y sin grasa. Y por último 2 cucharaditas de miel. Ahora revuelve hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Recuerda lavar tu rostro antes de aplicar la mascarilla para que tenga un efecto mucho mejor. Y ayúdate de tus manos o un algodón para aplicarla por toda tu cara. Espera de 10 a 15 minutos y después enjuaga tu rostro y lávalo como de costumbre. Y te darás cuenta que tu piel está mucho más suave y han desaparecido algunas imperfecciones pequeñas. Espero que el video les haya gustado mucho y que les sea muy útil. Ya saben que me ayudan demasiado si le dan like, se suscriben y lo comparten con todos, 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 todos sus amigos. No olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, las cuales estarán al final del video o aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!